...y la verdad que nos han atendido muy cálidamente la gente aquí de la CENCRE y de la Municipalidad y nos ha llevado a recorrer un poco esta hermosa ciudad en la que viven ustedes. Antes que nada, un saludo del rector de la Universidad, a mí me toca estar a cargo de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de México, el rector Marcelo Ruiz, que hubiera querido también venir para estar compartiendo este momento con ustedes, la inauguración de las aulas nuevas de aquí en CRE, pero... ...y bueno, pero por otros compromisos que tuvo y tuvo que viajar a otro lugar, sinceramente no pudo venir. Lo único que yo quiero decirles son dos cuestiones que me parece que son muy importantes y yo quisiera que ustedes lo conozcan, porque es cierto también que ha habido como una demora esto de la apertura de la carrera y todo lo demás. Quiero que sepa que no es una promesa de algo que no se iba a hacer, pero que ustedes tienen que entender, como lo deben saber de las otras carreras, que esto es un esfuerzo del Gobierno Nacional muy grande, esto de lograr compatibilizar y articular el esfuerzo de una universidad pública, en este caso desde la provincia de Córdoba, como pasa en este CRE, la intendencia de un municipio, la voluntad de editar con cada una de las instituciones para poder construir el desarrollo de una propuesta educativa como la que ustedes ahora, por suerte, van a poder aprovechar. Es una de las pocas acciones que uno en la historia del desarrollo de la Argentina, de Latinoamérica y del mundo, puede ver en la propuesta educativa superior pública. Un espacio que es democrático, que es gratuito, que ustedes lo van a poder aprovechar, porque la verdad es que la carrera de educación física de nuestra universidad está muy mal que lo diga, porque soy de esa universidad, porque tiene un prestigio muy bien ganado, muy importante en este sentido. Nosotros venimos trabajando desde el año 2011, las facultades, con el restaurado, para poder también participar de este programa que nos propone la Secretaría de Política Universitaria. Tenemos ya con estas seis carreras abiertas en distintos lugares de la provincia de Córdoba, un profesorado en matemática en Covila, uno en lengua en literatura en la ciudad de Cabrera, dos tecnicaturas en ingeniería, uno en diómenes vestibles, otro en electromecánica en Alejandro Roca, y la carrera de enfermería en la ciudad de Laulayo. Acá hay muchas voluntades puestas y muchas políticas públicas en el cuerpo. Piensen lo que significa articular una política pública del gobierno nacional, como es llevar la universidad a todos los lugares donde pueda instalarse la universidad, más allá de que la universidad pública es para que accedan todos, para que eso sea posible también hay que llevar la universidad pública a otro lado. Una política pública, un municipio comprometido con eso y buscando de que eso sea posible y se concrete. Y una universidad pública como es en este caso la Universidad Nacional de Ruiz Huerta. Es trabajo de sumar no solo voluntades, sino también el trabajo constante para que esto sea posible. Y no solo lo que transitó desde que se comenzó en 2011 a conversar esto, y lo que va a transitar ahora, que creo que viene la parte más interesante y la que le da sentido a todo este trabajo de 2011, que es que podamos formarnos juntos en esta carrera. Hay solo dos cosas que quiero remarcar ahora, porque seguramente muchas de ellas las van a ir profundizando tanto en las actividades de ingreso como en el transcurso de la carrera. Ustedes son alumnos de la Universidad Nacional de Ruiz Huerta. Ingresan a la Universidad Nacional de Ruiz Huerta. Yo tengo acá el escudo, ya les vamos a mandar para que tengan el escudo. Entren a la página web de la universidad, www.unrc.edu.ar, y miren a dónde están entrando. Es decir, no solo físicamente, estamos entrando afectivamente, estamos entrando intelectualmente, estamos entrando políticamente en la Universidad Nacional de Ruiz Huerta. Alumnos de la Universidad Nacional de Ruiz Huerta, con todos los derechos que les caben a los estudiantes y todas las obligaciones y responsabilidades que nos caben como estudiantes de una universidad pública. Nuestra facultad, la universidad tiene cinco facultades. Van a ser parte ustedes de los casi 16.000 alumnos que tiene en este momento la Universidad Nacional de Ruiz Huerta. Ustedes se suman a esos casi 16.000 alumnos. Y la Facultad de Ciencias Humanas en particular, además del Departamento de Educación Física, que está Claudio aquí, tiene 11 departamentos, más uno que se está conformando porque es una carrera nueva que hemos diseñado, que es la carrera de trabajo social. 11 departamentos, fuertemente orientadas a la formación de los profesorados. Bueno, de todo eso van a ser parte ustedes. Así que hagan por ahora un recorrido virtual y desde ya va a tener que darse también el recorrido físico, así como nos invitaron hoy a recorrer esta bellísima ciudad, que ustedes recorren nuestra universitaria porque va a ser muy serio de ustedes y de los que estamos allá. La segunda cosa que quería... Entonces, la primera es esta de la responsabilidad que nos compromete como universidad pública y en articulación con las políticas públicas de los estados, en este caso del Estado municipal y del Estado nacional. Y ese compromiso nosotros lo pensamos fuertemente en el sentido del compromiso social que asume que es estar en una universidad pública.